Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Noche acá en... ¿dónde estoy? En Shanghái, ahí está, me acordé. Es muy difícil entenderlos, la verdad que tienen que llevarse todos los simbolitos escritos porque si no no se entiende nada. Pero es muy lindo. A ver, miren lo que le ha costado. Les voy a mostrar para este lado. A ver. ¿Cómo hago para dar vuelta el teléfono? Estoy muy mal, ¿eh? Bueno, es un paneo más o menos para que vean un poquito, pero realmente es muy lindo. Los dos lados todos muy iluminados y eso que hoy es un día nublado. Pero realmente vale la pena. Es complicado entender todo lo que pasa porque nadie habla inglés, nadie habla otra cosa que chino. Pero la verdad que es una ciudad muy, muy cómoda, muy, muy linda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.